Desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Netflix sube sus precios y Argentina usa ChatGPT para emitir resoluciones judiciales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 23 de noviembre de 2024. Netflix actualiza sus precios para México. El plan estándar con publicidad sube de los 299 a los 119 pesos. El plan sin publicidad pasa de los 219 a los 249 y el premium de los 299 a los 329 pesos. Cabe destacar que si tienes usuarios agregados que no viven en tu domicilio, el costo por cuenta sigue igual a solo 69 pesos por estas cuentas extras. En Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal está utilizando ChatGPT como una herramienta para redactar sentencias en los tribunales. Fue en mayo cuando el Ministerio empezó a utilizar el sistema Prometea para predecir fallos relacionados con demandas salariales. Los funcionarios ingestaban expedientes a ChatGPT, el cual analizaba patrones y ofrecía una clasificación preliminar para después dar una resolución. Hasta el momento se ha estado implementando en 20 sentencias judiciales. El personal jurídico revisaba las resoluciones antes de que se emitieran al público. Actualmente se usa Prometea para dictar sentencias relacionadas con el empleo público, así como gestionar investigaciones que incluyan material relacionado con el abuso sexual a menores. WhatsApp anunció la incorporación de transcripciones de mensajes de voz a texto. Estas serán generadas en el dispositivo y solo el usuario podrá leerlas. Para activarlas tendrás que ir a Configuración, Chats y seleccionar la opción de Transcribir mensajes de voz, seleccionando también el idioma para el texto. Esta función se incorporará a nivel mundial en las próximas semanas. Un reporte de The Verge indica que Google está tomando medidas para confrontar al SEO parásito, en el que sitios web de poca calidad usan tácticas para ser mejor clasificados en las búsquedas. Google está actualizando sus algoritmos para combatir estas tácticas y no perjudicar a los usuarios, buscando clasificar mejor al contenido auténtico y reducir la visibilidad de los sitios parasitarios. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en México la Cámara de Diputados aprobó la extinción de varios órganos autónomos, entre los que se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Transparencia Económica y el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y datos personales. Las funciones de estas serán asignadas a otras instituciones. En el caso de la IFT, sus facultades técnicas se trasladarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y el mismo Poder Ejecutivo asumirá sus funciones de regulación. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que si encuentras valiosa la recopilación y el análisis que hacemos, puedes apoyarme directamente en patreon.com, diagonal noticias de tecnología, así como con una suscripción en ACAST. La desaparición de los distintos organismos autónomos en México es otro paso en una política de control establecida por las administraciones del gobierno morenista. Hay tres organismos que desaparecen y cuatro que quedan desarticulados y sus funciones se están trasladando a otro lugar, en el caso de los siete. Los cambios llegan a la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en estos casos, por ejemplo, las funciones van a ser absorbidas por la Secretaría de Energía. Por otro lado, tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y en este caso en particular, las funciones se van a transferir a la Secretaría de la Función Pública, la cual va a sufrir un rebranding, va a ser renombrada y ahora se va a conocer como la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno. Por otro caso, la Comisión Nacional de la Mejora Continua de la Educación, pues sus funciones van a ser absorbidas por la Secretaría de Educación Pública. Y finalmente, el tema importante para nosotros es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y va a pasar funciones tanto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como al mismo Poder Ejecutivo. Sí, 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 estoy dando los nombres completos, suena medio engorroso, pero yo creo que el decir los nombres completos de estas comisiones e institutos ayuda a entender la decisión de manera, bueno, una decisión que yo creo que se hizo de una manera muy superficial, pero bueno. Si tenemos algo, por ejemplo, relacionado con la educación, pues ¿para qué vamos a tener otro organismo si ya tenemos una Secretaría de Educación? Ok, va. Lo mismo ocurre con lo relacionado con la energía, lo mismo ocurre con lo que está relacionado con las comunicaciones. Y, por ejemplo, en palabras de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene el espíritu original de garantizar competencia económica y las funciones antimonopólicas, pero desde un modelo más adecuado para nuestro contexto nacional. No da muchos detalles, pero ese es el discurso que se está planteando. Y esto lo dijo cuando se refería sobre los cambios que van a padecer tanto la COFESE como el IFT. ¿Qué onda con estos organismos? La existencia de organismos independientes ayuda a tener una revisión fuera de los vicios de los sistemas del gobierno. Mientras que la burocracia es un mal que se puede padecer en cualquier lado, no ocurre únicamente en el gobierno. Y es que no importa, a final de cuentas, si tienes una organización, un organismo, un instituto, siempre va a haber procesos burocráticos, siempre va a el hecho de contar con un observador distante, ayudaba a tener una visión alejada del sistema al que está monitoreando. Esto no es un capricho de distintas administraciones, ya sabes, de gobiernos anteriores, sino que dependiendo de los acuerdos o de los tratados internacionales, pueden ser requisitos que se deben de cubrir para garantizar así la competencia y que una empresa, por ejemplo, no compita contra el gobierno en un sector en particular. Debido a esto, es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque va a desaparecer, va a trasladar sus funciones necesarias a otros lugares, para así tratar de evitar conflictos mayores en la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio, que va a ocurrir entre los países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México. Y, por cierto, esto de la existencia de un organismo autónomo se exige en el artículo 18, sección 17 del T-MEC. Bueno, a mí como consumidor, ¿cómo me afecta esto? ¿Esto es algo que solo afecta a las instituciones, a los organismos? A mí no. Bueno, en el caso, y un ejemplo muy concreto, en el caso del IFT, al ser un regulador independiente para las telecomunicaciones, durante su administración se favoreció la entrada al mercado de AT&T. Y bueno, sí, otro organismo, este caso venía de Estados Unidos y a mí, ¿cómo me afecta? Pues bueno, en el 2017, en el 2017, no, en el 2018, por ejemplo, la renta de internet fijo en tu casa con una velocidad de 50 megas tenía un costo promedio de 742 pesos. Pero gracias a la competencia, la entrada de AT&T, por ejemplo, hay paquetes similares que tienen un costo de 349 pesos, con una reducción casi de más de la mitad. La reforma que pide la desarticulación de los organismos deja muchas preguntas y falta claridad sobre los siguientes pasos. Los argumentos oficialistas que pedían este movimiento hablan sobre cómo las personas que coordinan estos institutos no vienen por una elección popular, pero esto es más una postura política que operativa, y fue expresada la misma por el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal. Por su parte, vámonos al otro lado, el comisionado del IFT, Arturo Robles Róbalo, mencionó en una entrevista a Milenio que, aunque se establece que hay un plazo de 180 días para el proceso de transición, tras la entrada en vigor de la nueva legislación, no hay claridad sobre la manera en que se van a trasladar las funciones o en que se va a desaparecer el instituto. Lo que se ha dejado entrever es que las funciones regulatorias podrían quedar en la agencia de transformación digital y la capacidad de revisión de competencia para las telecomunicaciones o para la radiodifusión van a pasar a un nuevo organismo descentralizado. La división de estas funciones no cumple precisamente con los requisitos exigidos por el T-MEC, debido a que el poder ejecutivo tendría injerencia en las funciones regulatorias. Pero bueno, la búsqueda de optimización de procesos es algo loable. El buscar eliminar procesos innecesarios es algo que siempre se debe de hacer, pero el centralizar la regulación eliminando institutos independientes limita la capacidad de análisis y facilita los cuestionamientos de parcialidad sobre las licitaciones. Algo que ya ha sido evidente sobre los manejos, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o del mismo Pemex, haciendo que haya una muy limitada competencia en los sectores energéticos en nuestro país. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DelicTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si tú, por ejemplo, quieres viajar al pasado y revisar episodios en donde cuestionamos los malos manejos en el sector de las telecomunicaciones, revisa nuestro episodio 182, donde hablamos sobre la fibra perdida de la Comisión Federal de Electricidad. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble fin de semana.